de todos modos si te sigue molestando dímelo y hablo con él chug abel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gustó. ¿Para qué querías quedar? Tenía ganas de verte, pero tú estás con Sandra. ¿A ti te gustó o no? Lo siento. ¿Vale? Uno puede creer a quien quiera ser el sexo que sea. Ya varias personas a la vez. ¿Tan difícil es eso de entender o qué? Yo quiero a Sandra. Y quiero a Marcos. Mi niño, eso es muy bonito, pero no siempre funciona en la vida en real. Yo no controlo a la gente que quiero, ¿sabes? Son libres. Yo tampoco estoy controlando a nadie, Raúl. Y por eso te dejo papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!